El momento de las mujeres es muy presente en el ideario psicológico de la sociedad, de las personas, de las noticias, de los sucesos, de tantas cosas que se están dando a conocer de las mujeres y quisimos poner nuestro grano de arena enseñando. También hay artistas súper valiosas en el mundo del arte, artistas mujeres, vaya. Una exposición exclusivamente de artistas, mujeres artistas creadoras. Reunimos más de 50 mujeres, el arte de 50 mujeres. Hay un sinfín de cosas que se dicen, unas bien, y otras francamente groseras. Mi hijo podría hacer esto, no sé qué. Cosas que he escuchado en las distintas exposiciones. Y es triste esa parte, pero es muy padre, es muy revelador. He visto personas ver una pieza, pararse en frente de una pieza, quererse sentar y soltar una lágrima. En donde están viendo, como les platicaba del vitral o de la recreación del vitral en el tapiz, es, esto es fantástico, esto qué es, esto parece real, esto parece una reproducción de lo que está en Francia. Entonces, sí invito al público a visitar la exposición. Tanto esta galería y el equipo de la galería, como todas las galerías participantes en Gallery Weekend, hacemos nuestro mejor esfuerzo, tomando en cuenta todo, nuestros medios, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros contactos, nuestras ideas, para plasmar y ofrecerle al público algo que valga la pena. Y por eso invitamos al público a aprovecharlo. Es gratis. Vengan.